¿Dónde estoy? Busca a Amanda ¿Ok? Estoy como en un jardín zen de la paz De la paz mental ¡Ey! Aquí hay algo De la paz No sé qué estoy haciendo pero ¡Oy! ¡Ey! Se puso rojo ¡Qué raro! ¡Ah! ¿Otra vez? ¿Otra vez? Dale otra vez amigo ¡Amanda! ¿Dónde estás? Que no te veo Amanda ¡Uf! Esto es como un jardín hermoso Ok Bueno En este video Si me gustaría que me comentaran Si quieren que le hagamos Más rápido Si miremos todo en el juego Qué más hay Experimentar un poco más Buscar más a fondo O vamos más rápido ¡Ey Amanda! Soy yo Connor Hola Amanda Connor Qué alegría verte Gracias Amanda Tú sabes que soy lo mejor de lo mejor Encontrar a ese divergente No fue fácil Y lo interrogaste De una manera muy astuta Fuiste evidentemente eficiente Connor Oh yes Gracias Amanda Le solicitamos al DPD Que nos lo entregue Para estudiarlo mejor Podría darnos información De lo que pasó Lo que tú y yo Amanda Parece que el interrogatorio fue Un reto ¿Qué impresión te dio el divergente? Divergencia Tenía todos los signos de divergencia Inestabilidad cognitiva Comportamiento impredecible Y emulación de emociones humanas Incluso temía morir Claramente era un modelo defectuoso El teniente Anderson Fue asignado oficialmente Al caso de divergencia ¿Qué opinas de él? Disfuncional Lo definiría como disfuncional Es obvio que tiene una situación personal Que impacta su comportamiento profesional Y... Deduzco que no tiene interés En la investigación Desafortunadamente No tenemos más opción Que trabajar con él ¿Cómo tú digas Amanda? ¿Cuál estrategia crees que es la mejor? Adaptable Indiferente Amable Trataré de establecer una relación amigable Si logro que confíe en mí Será bueno para la investigación Más y más androides Están divergiendo Hay millones en circulación Si se inestabilizan Las consecuencias serán desastrosas Eres el prototipo más avanzado Que CyberLife haya creado Yo lo sé nena Si alguien puede descubrir Que está pasando eres tú Puedes contar conmigo Amanda O sea, hazla así para que se vea Concéntrate Date prisa Connor No hay mucho tiempo Tú déjalo en mis manos nena Guardando archivo Porno Guardando archivo Ya llegó Connor ¡Ey! ¿Puedo ayudarle? Hola Vengo a ver al Teniente Anderson ¿Tiene autorización? Sí Sí El Teniente Anderson no ha llegado Pero puede esperar en su escritorio Ok, vamos Ay, televisión Papi, eso es noticia de todos los días Los rusos, los gringos, los chinos Ya me tienen hasta la madre ¿Qué hay que hacer? Busca al Teniente Anderson Ok Al Teniente no Así al Teniente Ahora busca la mesa Hola Estoy buscando el escritorio del Teniente Anderson Es el escritorio de ella Ok, muchas gracias PM Pero primero quiero echar un vistazo Ok, no puedo hacer nada Qué triste Ey Oh, no Se murió Mr. Carl No, Mr. Carl ¿Por qué? Oh, lo mataron Mr. Carl I'm sorry, Mr. Carl Yvanoff Dice Night Night Mother Ma Ok El señor Anderson De Matrix Señor Anderson Disculpe ¿Sabe a qué hora llega el Teniente Anderson normalmente? Depende de dónde haya estado anoche Si tenemos suerte llegar antes de mediodía Gracias Espera al Teniente Anderson Bueno Esperemos acá relajados Oh, yeah Explorar a la comisaría Bueno, vamos a mirar que hay Este mal no me puede quedar quieto Examina la mesa Explorar a la comisaría Vamos a mirar que hay aquí atrás Esto es un espectáculo Aquí están ¿Qué es esto? Uy, ese man está pero en la mala ¿Quién está acá? I'm sorry, sorry, my friend Sorry, me voy Chao Ya me fui ese rato, perro Vete a la mierda Está loco Ay, no, que perece ponerse a mirar todo esto Díganme ustedes si quieren que me ponga a mirar cada cosa O Hey, my friend What are you doing? Mierda Mira eso Nuestro querido detective de plástico regresó Felicidades por lo de anoche Fue impresionante Thank you Bleh, vale madre Nunca había visto un androide así ¿Qué modelo eres? Es RK800 Soy un prototipo Soy lo machinco Un prototipo Un detective androide Así que las máquinas Nos reemplazarán a todos Así es, my friend ¿No es cierto? Oye Tráeme un café, imbécil ¡Muévete! Hagámosle a ver De una, papi Soy un robot, negro Tome su café, negro Hazte un favor No te metas en mis cosas ¿Y qué hago con el café? ¿Cómo qué? Ok Bueno, vamos a mirar la mesa del detective El detective ¡Ay, jesús! ¡Tank! ¡A mi oficina! Explora la comisaría Ok ¿Qué música escucha el señor Anderson? La misma madre que estaba en el carro Black Death Pelos de perro San Bernardo Ok Cerillas El bar de Jimmy Madera, fósforo ¿Qué es esto? Una gorra De Detroit Basket Policía Policía de Detroit Desarma una red de tráfico De cristal El detective Anderson Ascendido a teniente Incautación Record de cristal O sea El manera Un teso de los tesos Pero se volvió Pelongos ¿Eslogan es qué? Anti Androides O sea El man no le gustan los androides ¿Quién sabe? Unas donitas sabrosas Donuts Ok Una taza de té Taza frío Tazas de cafeína Ok Un café podrido Un bicho japonés Una mata japonesa Pero muerta Falta Falta una pista ¿Qué pista falta? Sí, ya está Aquí este Grupo operativo cristal rojo 2027 Excelente Excelente O sea O sea El teniente Anderson Era uno De los duros A ver ¿Qué está pasando Con este güey? Ey Señor Anderson No me dejaron entrar Tenemos que encargar Pues antes de que esto explote Quiero que investigues estos casos Y veas si existe algún vínculo ¿Por qué a mí? ¿Por qué me tocó Me cargarle de esta mierda? Soy el policía ¿Por qué apareció ahí con la mitad de la nada? No entiendo un carajo De androides Jeffrey Apenas puedo cambiar La configuración de mi teléfono Todo el mundo está sobrecargado Creo que estás totalmente calificado Para este tipo de investigación Pura mierda La verdad es que nadie quiere investigar A esos malditos androides Y a mí me cae toda la basura Cyberlife envió un androide Para que ayude con la investigación Un prototipo de última tecnología Es un amigo No salgas con eso No necesito un compañero Y menos esa basura plástica Hank, estás comenzando a fastidiarme Eres teniente de policía Se supone que debes hacer lo que te diga Y mantener esa boca cerrada ¿Sabes qué palabras rotas ahí en esta boca para ti? Ok, ok Haré como que no escuché eso Para no tener que añadir más hojas A tu expediente disciplinario Porque esto ya parece Una estúpida novela Esta conversación se acabó Jeffrey, por Dios ¿Por qué me haces esto a mí? ¿Sabes cuánto odio esas porquerías? ¿Por qué lo haces, Jeffrey? Escucha Ya tuve suficiente de tu mierda O haces tu trabajo O me entregas tu placa Ahora, con tu permiso Tengo mucho trabajo Acabamos unos que no vemos nada Lo siento Salió pero, pero, Piedro ¿Qué es esto, mi amigo? Hey, my fat poly Compré, ¿cómo está Hank? Pues está Pero que mata Hey, my friend Hank Frank, tengo un error de software Oh, ya Comprensivo Oh, y hay uno que está bloqueado ¿Cuál será ese? Constructivo Es un honor poder trabajar con usted, teniente Seguramente seremos un gran equipo Yes Positivo En cualquier caso Quiero que sepa que estoy muy feliz de trabajar con usted Sé que seremos un gran equipo Ya viste ¿Hay algún escritorio disponible aquí? Nadie usa el de allá O sea, al lado tuyo O sea, nadie te quiere Ok, analiza Hay otra cosa bloqueada ¿Qué se podrá hacer? Hey, my friend Hola Hey Puesto en marcha Ok, pero no hay nada raro ¿Y hay qué o qué? Bueno Sigamos acá Porque Ah, y este Hablamos con este loco Este es el que ahorita Me hizo servirle el café Ok ¿Qué hay acá? Voy a sentar Frank Espero que no te incomoda Seremos partners de ahora en adelante Oh, la música escucha Escucha los caballeros de la muerte oscura La música Me gusta mucho esa música Está llena de energía ¿Tú escuchas heavy metal? Bueno Yo diría que no escucho música tal cual Pero me gustaría Eh, le gustó El perro Tiene un perro ¿Cierto? ¿Cómo lo sabes? Hay pelos en su silla A mí me gustan ¿Cómo se llama el suyo? No te interesa Sumo Oh, estoy subiendo la Se llama Sumo La amistad con Hank Baloncesto Me interesa ya Forward Forward Horas Me preguntaba ¿Llega a la oficina a esta hora siempre? Ah, perdón Yo llego a la hora que llego Y ya deja de patearme los huevos ¿Quieres? Ok, lo siento Bueno Empezar a trabajar Si tiene archivos de divergentes Quisiera revisarlos, por favor Hay una computadora en tu escritorio Así que diviértete Perdón, Hank Lo siento Desaparecido Sospechoso Sospechoso Desaparecido Destruido Este robot está raro El denunciante director del club Eden Informó a la desaparición de un androide Destruido El famoso pintor Carl ¡Carl! ¡No! ¡Apareció muerto! ¡No! ¡Carl! ¡Oh, miren a Kara! El denunciante asegura Que fue atacado de manera violenta Por un androide doméstico De su propiedad Un modelo AX400 Entonces el androide Que le había ¿Qué? Que le había sido devuelto el día anterior Tras una reparación Había mostrado bendicios de agresía En el pasado ¿Y por qué no nombran Que se robó a la niña Wayne? Ok Vamos a analizar el caso ¡Uf! 243 archivos El primero es desde hace nueve meses Todo comenzó en Detroit Y escaló rápidamente a toda la nación Ese man está más álbum No quiere hablar de nada Nos atacó a un humano anoche Podría ser un buen inicio Para la investigación Oye ¿Ya viste las muestras? Ok Si no quiero ayudar Entonces yo me voy viejo Porque ¿Qué mami era usted? Profesional, comprensivo Director No debería dejar Que su situación personal Perjudique la investigación Teniente No sabes de qué demonios hablas ¿Qué tal si mejor ejecutas tu programa Y cierras la maldita boca? Pues vamos a trabajar, güey Decidido Me asignaron a esta misión, teniente No vine a esperar A que a usted le den ganas de trabajar Escucha, idiota Si fuera por mí Te tiraría completo a la basura Y te prendería fuego Así que deja de joderme la vida Si no quieres empeorar todo Teniente Disculpe por interrumpir Tengo información sobre el AX-400 Que atacó al tipo anoche Lo vieron en el distrito Ravendale En eso estoy Ok, vamos a ver qué pasó Qué asustado Ok, let's go Oh, hay otra cosa acá ¿Qué será? Bueno, vámonos Familia Esta historia la que no me está gustando La chinita Hay una mano ahí ¿Qué es eso? Como en la madera Se ve algo raro ahí Oh, qué pereza Soy un androide perezoso ¿Se dio cuenta que me levanté? Lo lamento No quise despertarte Entonces no fue una pesadilla No No Es la realidad, niña No, no fue una pesadilla Vaya baños ¿Qué opinas De un rico baño tibio? Y luego buscaremos algo Para que comas ¿Qué dices? Sí, porque ya Como un día y pico Sin comer De acuerdo Delistaré el baño ¿Qué conseguí? Le comí a la pobre china Agarrar Agarrar Cortar Cortar Se les puede cortar el pelo de los robots ¿Les crece otra vez o ya no? O sea, si no les crece que quedan así O sea, si se raro mal Queda todo acá Accediendo a las opciones del AX400 Selecciona un nuevo color de pelo Negro ¿Qué es lo que se raro? Oh yeah Baby A ver A ver ¿Cómo se ve blanco? Oh nice Voy a dejármelo blanco O sea, que es muy llamativo O sea, que es muy llamativo Pero bueno Ahí grabo algo Ah, se va a quitar el... El churumbelo en ese Se equivoca ahí y se pasa y se abre medio cerebro Y así de fácil es quitarse el LED No podía apagarlo y ya Ay, el agua Nada, déjala salir ¡Ya está el agua! Así te ves más linda Oh, thank you Ahora pareces una verdadera humana Toca parar esto Tu baño está listo ¿Qué le digo? Tiene un error Voy a bañarse chino más bien Fauna cibernética Se inaugura el primer zoológico androides Tiene mucho sentido, pero bueno Canadá Sigue siendo zona libre androides Ok Interesante, mi amigo Ok Una ciudad Hey Gracias, Michael Me acompaña Todd Williams Un habitante de Corktown Que fue atacado violentamente por su AX-400 Supongo a las 11 pm anoche Sí, él fue el que me atacó Que loco Podría contarnos qué pasó Estaba cenando concentrado en mis cosas Cuando se me fue encima ¿Por qué no hablan de la niña, güey? ¿De decirle a mí? Pensé que me mataba Así que luché, pero salió corriendo Gracias, Todd Noticias inquietantes para todos los propietarios de androides Salvándole portada a China La policía inició una búsqueda para encontrar a la androide Esperemos que la encuentren rápido No es verdad ¿Qué? Está mintiendo Él quería hacernos daño No ¿Y ahora qué hacemos? No tenemos dónde ir Y la policía nos está buscando No podemos quedarnos aquí, familia Contacto con Androi Somos familia ¿Tienes algún familiar? ¿Alguien que pueda ayudarnos? No Solo estaba papá ¿Y su mamá dónde está? Bueno, nos toca irnos No podemos quedarnos, no tenemos dinero El androide de ayer me dio una dirección Dijo que ahí nos podrían ayudar Tal vez debamos ir De ser Jericó Jericó Ve a Jericó, negra Conmovedora de sida Confortadora Alentadora, papi Somos las dos contra el mundo, Alice Solo nosotras dos Debemos confiar una en la otra Yo solo te tengo a ti Y tú solo a mí Y haré todo lo que pueda para que vuelvas a ser feliz Eh, subió Es muy fácil, ¿no? Hacer que suban de niños, cambiar el hang, eso es un pedo Termina de alistarte Saldré a buscarte comida y luego nos iremos Vigila a Alice Consigue algo para desayunar Bueno, vamos a buscar algo y comer esa chino Sigue lloviendo, no mames Corre Teniente Anderson, policía de Detroit Buscamos a una androide que anoche asaltó la tienda de aquí cerca ¿Tiene algún dato? ¿Una androide? No, no recibimos androides ¿Esta persona se le hace conocida? Aunque estaba más diferente, no creo Sabía que tenía algo raro Sí, llegó anoche, estaba vestida con ropa normal No podía saberlo ¿Y sigue aquí? Sí, tal vez, habitación 28 Ah, gracias Oh, no Oh, no, ¿qué está pasando acá? Envía uniformados de acuerdo en el área, voy a la habitación Tengo que ir por ellos Vamos, Hank Espera en el auto Pero viejo, no entiende que no Necesitará de mí, teniente Yo sé más de androides que usted Ya estoy harto de que te iguales conmigo Eres una máquina, así que no me jodas y es lo que te digo Solo quiero cumplir con mi misión Lamento si eso le molesta ¿Quieres terminar tu misión? Entonces deja de patearme las bolas Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué es eso el teniente? Me gusta que lo sigan ¿Qué se hicieron? Se ha ido Ok Llega la estación del tren Te lo ve a los policías Ok, ok, ok Rápido, escándete, escándete 30% Listo, camina, 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 camina 50% No, 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 por acá, por acá, por acá Silencio, silencio Bueno, chica Aquí no hay Analizando, listo Tenemos que cruzar la calle Ok, ok, quédate quieta Wow, 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 wow No, no me voy a dejar agarrar No, no me voy a dejar agarrar Vamos, vamos, vamos Analiza, analiza, analiza No, por allá no puedo ir Hay un policía ahí Por aquí, por aquí, por aquí Ok Está allá, pero está bastante lejos Tengo que llegar a donde dice la flechita LV, LV, LV Y, vean Hasta la wey Uy, ya está lloviendo Terriblemente Ok, ok, ok Desapareció, vámonos, vámonos, vámonos Let's go, let's go, let's go Espérate No me voy a dejar agarrar No veo nada, ok Tum, 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 tum Ya no hay policías, vamos Oh, no, viene oro, viene oro Métete aquí, métete aquí ¿Cuál es el R.B.? R.B., 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 R.B. Let's go Se imaginan que nos irá agarrar y ya aquí Oh, yeah Vámonos, vámonos, vámonos SIIIII Your face Bueno, ¿y cómo pagamos un ticket? Bueno, ¿con los 10 dólares será? Solo se permite humanos ¿Estás bien? Lo logramos Ah, bueno, los androides podrían ir atrás No Ah, qué pedo, ¿no?